Bueno, primer día de competencia, ya estamos en vivo. Por el momento ya con dos medallas doradas para la delegación trenquelauquense. Medalla de oro en la primera disciplina que se desarrolló en la mañana temprano en los 2000 metros de marcha atlética. La representante Renata Barragán se quedó con el primer lugar. Después tuvimos una medalla plateada también en marcha, pero en 3000 metros marcha masculina con Nicolás Villarreal que logró el segundo lugar en medalla plateada. Y hace instante nada más, la representante de 30 de agosto, Moriamés, Jimena Moriamés, logró el lanzamiento de jabalina con impresionantes 33 metros, logrando la medalla dorada, también la segunda para la delegación trenquelauquense. En instante nada más, acá de fondo tenemos el lanzamiento de disco que se está llevando a cabo en este momento para los varones. Después tendremos representante de disco también en damas, porque va a estar Camila Tello. En instante nada más se estarán largando los 150 metros femenino. Isabela Benito va a estar siendo la representante trenquelauquense. Y también vamos a tener los 1200 metros femenino con la representación de Brisa Morena Flores. Así que bueno, esto va a ser lo que va a acontecer en el día de hoy, en el transcurso de la mañana. Después también tendremos a Valentino Dogliolo en la final de 1200. Ya están participando también los distintos equipos, ¿no? El beach handball, el basquet 3x3, el sexto gol también 3x3. Arrancó el tenis de mesa también con victoria trenquelauquense. Pero bueno, estos son fases de grupo, entonces todavía no va a haber clasificados en la jornada de hoy hacia las finales. Después aquí en pista de atletismo tendremos Valentino Grazar, que estará en la final de los 2000 metros llano, atletismo sub-14. Tendremos también a Rosario Arguello, pero acá muy cerquita de nosotros, en lo que es la representante que va a estar en el Aquatron, aquí en la pileta cubierta, que está a tan solo 200 metros aquí del estadio de la pista de atletismo. Tendremos también en lanzamiento de martillo femenino Alma Morena Barrera, que estará también lanzando en la jornada de hoy. Y después ya se vienen las postas, la serie de 5x80 masculino con Isaías Simón Gutiérrez, Ezequiel Cañete, Sebastián Domínguez y Valentino Grazar y Nicolás Villarreal. Y tendremos también, bueno, aparte del pádel. Bueno, hay muchísima participación trenquelauquense en esta mañana, en este primer día de competencias de los Juegos Bonaerenses 2023.